¿Qué es la violación de San Isidro? En muchos lados y queremos saber la opinión del Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, que está en línea. Ministro, buen día. Karina, Adrián y Pablo, los saludamos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo le va a ustedes? Bien. Bueno, usted está muy sorprendido y lo he leído indignado, Ministro, por esta resolución. Sí, sí. Indignada porque nosotros estamos trabajando conforme a nuestra legislación, que es muy clara respecto a los menores. Entonces, el Código Civil le indica a padres, tutores y Estado que un menor de 12 años es incapaz absoluto. Por lo tanto, nada de lo que pueda decidir el menor tiene validez. Y esto lo indico porque los jueces en el fallo dicen claramente que el menor había elegido su sexualidad y que era, gozaba de cierta familiaridad, la homosexualidad en el entorno donde se movía. Y sinceramente es un atropello decir que un niño de 6 años tiene voluntad autónoma como para decidir, y mucho menos en una cuestión tan personalísima, tan privada de las personas como es su orientación sexual. A partir de esa consideración, construye el fallo con una responsabilidad del menor en su propia violación. Es la culpa de la víctima. Se lee claramente, van indicando en cada proceso, en cada fallo, circunstancias relacionadas al menor, que no puede estar ni siquiera en juego su decisión ni su voluntad, porque los jueces saben claramente que todo menor de 12 años es absolutamente incapaz. Por lo tanto, esto es lo escandaloso del fallo y lo que enoja, no solo a mí, a la ciudadanía, porque uno camina por la calle y este fin de semana y ayer la ciudadanía estaba enojada porque ve que un niño de apenas 6 años que no tiene posibilidad de decidir nada, está expuesto de alguna manera para nada más y nada menos que atenuar el fallo de sus propios violadores. Ahora, doctor, uno se imagina que esto ya pasó, de hecho se conocen otros fallos de estos jueces aberrantes, culpando a mujeres de pobreza por iniciarse más jóvenes en el sexo, por lo tanto, ya venía de mucho antes. Gracias. Usted hace poco se reunió con los jurados, los juicios por jurados, que le transmitieron sus vivencias. Esta cuestión nueva en la provincia de Buenos Aires, que se hacen en otras provincias también, ¿vendría a ser como un reaseguro para esta conducta, este pensamiento de jueces que nos impactan tanto, nos conmocionan y los queremos fuera del sistema? Mire, lo ha explicado con tanta simpleza que sinceramente queda poco por agregar. Nosotros iniciamos con el gobernador Cierro el debate de juicios por jurados para lograr amigar a la ciudadanía con la justicia y que el ciudadano vea en su verdadera entidad el trabajo judicial, que es un trabajo arduo, difícil, muy comprometido, de la inmedia mayoría de los jueces, por no decir casi todos, en la provincia de Buenos Aires. Y este proceso de juicios por jurados ya lleva nueve juicios y hay doscientos pendientes. Ha logrado ese impacto que deseamos. Pero sin duda, este fallo es como en el juego de la boca, nos hace retroceder casilleros, porque ahora nuevamente está en tela de juicio la justicia. Lo importante es que quede claro que es un fallo de dos jueces. La mayoría, y lo digo con ocho años de ministro de justicia de la provincia, nuestro poder judicial es un poder judicial de trabajo, comprometido, probo, que realmente hace honor a su distinguida designación como nada más y nada menos para impartir justicia. Y estos casos, lamentablemente, universalizan la opinión de los ciudadanos. Por eso hay que explicarlo claramente, que son dos personas. Y como usted bien dijo, tiene un antecedente. Cuando usted habló recién de las jóvenes, ese fallo que usted mencionaba, decía que en las condiciones de promiscuidad habituadas, las jóvenes a vivir, era lógico que estuvieran naturalizadas a la violación. Estas cosas que son tan graves, son las que evidentemente no son los que dan expuestas a la opinión pública, sino que a partir de juicio político deberán explicarle a los ciudadanos por qué en este caso le dieran entidad a un niño de seis años como si fuera un adulto. Y además, objetaron su elección sexual. Porque, si usted es un adulto y hubiera decidido su sexualidad y es violado, también es atenuado. Que es grave esta consideración. Hay una profunda consideración sobre la culpa de la víctima. Si uno lee el fallo, advierte que en su relato hay culpa de la víctima. Entonces, sinceramente, decir que no hay un estado de indefensión de un niño de seis años frente al adulto, porque el adulto ignoraba que su padre estaba preso, es también una burla. Ningún niño de seis años puede defenderse ni física ni cíticamente de un adulto. Se sabe muy bien que cualquier temor que le diga, si pasa esto, te vas a morir. Las cosas que surgen en los relatos de violación, un niño está incapaz de poder decidir eso. Entonces, mucho menos lo pueden exponer como si fuera un adulto con su autonomía de la voluntad. Que obviamente carece, afortunadamente, por nuestra legislación. Ahora, Ministro, para ir a la cuestión de fondo, aunque sea muy brevemente, ¿por qué o cómo se termina con este festival de la discrecionalidad, que es en definitiva la aplicación del derecho en Argentina, sobre todo por parte de los jueces que tienen casi libre interpretación de las normas? Esto había cuenta de que los jueces suelen justificar su fallo diciendo que, bueno, como pueden interpretar las leyes, fallan de la manera que lo hacen. ¿Cómo se limita? ¿Se puede limitar esta situación interpretativa que genera este tipo de situaciones? Mire, hay dos aspectos de su opinión. La primera es que en este caso no es una interpretación de normas. Acá hay una omisión deliberada de normas. Porque el Código Civil, insisto, dice que menores de 12 años tienen incapacidad absoluta. Por lo tanto, no pueden asignarle voluntad porque no la tienen. Y el Código Penal, en el artículo 119, es más contundente. Dice que en el caso de un menor de 13 años, aunque tuviera sexo consentido, se trata de violación como si no hubiera habido consentimiento. Porque el menor no tiene consentimiento. Por lo tanto, la omisión de estas normas fundamentales de esta legislación de fondo hace que no sea un problema de interpretación. En cuanto a la segunda parte, que se dice cómo a veces interpretan, esto es lo que decía Karin Cohen recién. Al poner en el Instituto del Juez por Jurado, estamos logrando que la ciudadanía intervenga en la administración de justicia, limitadamente, por supuesto, porque solamente evalúa la prueba y dictaminan culpabilidad e inocencia, pero de algún modo, al ciudadano, al integrarse al sistema judicial, hace que esto tenga un control recíproco. El juez carece de la libertad absoluta de hacer interpretaciones casi rayando el absurdo, y los ciudadanos deben ajustarse a la manda que le da la ley de juicio por jurado. Creemos que esta es la herramienta válida, más allá de la preocupación que tienen los medios de comunicación, que en este caso ha sido masivo, de exponer esta arbitrariedad para que el ciudadano sepa que estas cosas son afortunadamente excepcionales y que no deben repetir. Lo último, Ministro. ¿Prospera el juicio de jury contra los jueces? Eso seguramente va a prosperar, porque en nuestra provincia de Buenos Aires hay una legislación que es automática, está en la Comisión Permanente de Juicio Político. O sea que una vez que erradicada la denuncia, la Secretaría llama al sorteo de legisladores y abogados e inmediatamente se hace una audiencia de admisibilidad del juicio. Por lo tanto, en este Estado, como están las cosas, y luego de haber medido el fallo con detenimiento y surgiendo las cosas que le he relatado a ustedes, no cabe duda que no hay mayor explicación para estos dos jueces que fundamentalmente el voto de Sánchez Arguez, que es quien votó en primer término, y Pionbo Baviere, porque omitió la protección del menor en función de la aplicación de las normas nacionales que están en plena vigencia en nuestro país. Bien. Gracias, Ministro, por su tiempo. Ha sido usted muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes.